Buenaje a la fiesta, tu amado, y grandes amigos de vosotros Y mis alquileres de amigos que han estado aquí de vosotros, grandes ¡Piense! ¡Y el perrito! 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 ¡Suscríbete! 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 En el sol de la animación, de la animación ¡Oye! ¡Oye! ¡Bum, bum, mira como baila, brindando que pita sobre la arena El barco que te invita, la hace, por lo mismo, el ritmo de aquí ¡Y nos ha llegado un poco a la suciente! En la gran emocionada, con el brazo, lo de sol, lo de sol, lo de espiritual ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!